Ellos aseguran que tanto los ronderos como los mismos pobladores lo habrían capturado al presunto asesino en más de tres oportunidades. Cuando han rebuscado entre sus cosas han encontrado armas de fuego y por eso lo han llevado en las cuatro oportunidades, según las declaraciones de ellos, a la comisaría del sector. Sin embargo, este señor, el presunto asesino, siempre habría salido en libertad. Entonces ellos exigen que se haga también una investigación al comisario de este sector del por qué liberó a este señor que en varias oportunidades vino a amenazar a la víctima. Las razones de las amenazas aún no son muy claras. Hay varias versiones. La más fuerte que se maneja es de que el hijo de la señora habría sacado dinero, le habrían dado dinero y este no habría rendido cuentas. Sin embargo, esto aún está por confirmar. No hay una versión oficial ni de parte de la policía ni de parte de la fiscalía de cuáles habrían sido los motivos, las razones o el móvil del asesinato. Ahora, me dices que hasta en cuatro oportunidades los ronderos de la zona llevaron a esta persona a la comisaría. A la comisaría de Llanera Cocha, sí. De Llanera Cocha, exactamente. Sí. ¿Era una persona que vivía en la zona o era alguien que iba eventualmente...? No, en la zona no. Según versiones que hemos estado recogiendo, el sujeto vivía en el distrito. Tenía una casa en el distrito. Sin embargo, como te vuelvo a explicar, aún no hay una versión oficial de la policía. Estas son las versiones que los familiares dieron al jefe de la región policial cuando llegó el contingente policial a la zona. Ahí es donde le encararon al jefe policial. Y bueno, esto todavía se va a investigar. Seguramente la inspectoría va a actuar para averiguar qué es lo que pasó con él. El señor que fue encontrado y que ya fue llevado a la morgue hace unos instantes. ¿Las personas que dieron con este hallazgo han podido reconocer al fallecido como el que finalmente le dio muerte a doña Lidia? ¿O eso todavía está en investigación? La población no ha participado de la diligencia porque ellos querían que termine su duelo. Entonces, el duelo que ellos tienen por costumbre como parte de su comunidad es respetar el dolor de la familia hasta que el cuerpo sea enterrado. Y luego de ahí participar de las diligencias. Ellos no quisieron participar, lo dijeron abiertamente ante el jefe regional expresando las razones. Ellos decían, queremos enterrar a nuestra hermana y luego nosotros vamos a participar de todas las diligencias que la policía y la fiscalía soliciten. Bien, Marcos, muchísimas gracias por esta información. Vamos a tener que esperar para que se puedan corroborar tanto la identidad de este sujeto y su posible presunta responsabilidad en la muerte de Olivia Arevalo, líder indígena de la comunidad chipioconibo, que lamentablemente falleció maleada. Y que, bueno, todavía hay un halo de misterio en el asunto, por lo menos las cosas no tan claras, para poder determinar qué es lo que pasó, cuál fue el móvil finalmente de su asesinato. Muchas gracias a Marco Mendoza, nuestro corresponsal.